Vamos a una información urgente en este momento que tiene que ver con la Policía Federal y con un liqueo. Esto que significa una fuga de datos, una filtración de información, de cientos de documentos que tienen que ver con la fuerza y que fueron filtrados. La información habla de documentos con identidades de agentes, con ubicaciones de agentes y que han sido liqueados o filtrados a través de Internet. Cientos de documentos privados de la Policía Federal, que por supuesto deberían haber pertenecido únicamente a la fuerza y no estar con disposición. Hay legajos, ubicación de agentes e inclusive una sección de escuchas. Liqueo se llama, después de lo que fueron los Wikileaks, a este tipo de filtraciones. Estamos en comunicación con Julio López para preguntarte, ante todo, Julio, te damos gracias por atendernos, te damos las buenas tardes. Contanos qué fue lo que pasó con esto y dónde están esos datos ahora. Bueno, les cuento. Es el liqueo o pérdida de información, para que la gente lo pueda entender mejor, más grande que ha sufrido la policía hasta el momento. Estamos hablando de alrededor de 700 gigas de información. Eso es aproximadamente, como si te dijera, 200 DVDs de datos, los cuales incluyen escuchas telefónicas, legajos de la policía, huellas dactilares de escalafones medios y altos de la policía en este momento. Incluso el hacker que hizo esto dice que tiene acceso o tenía acceso al monitoreo en tiempo real de los móviles de la policía. Es realmente increíble lo que está pasando en este momento. El link es un link que está disponible para ser bajado por cualquiera, lo que deja en muy mala posición la seguridad de los propios efectivos que luchan contra el crimen. ¿Cuándo ha sucedido esto, Julio? Esto sucedió ayer a la noche. La historia es que hackean el Twitter de la prefectura. ¿Una cuenta de Twitter? Una cuenta de Twitter. ¿No es acceso a una base de datos eso? No, pero a través de ese Twitter empiezan a decir que tienen esa información y empiezan a distribuir los links. Armaron un canal de Telegram disponible, como si fuera una sala de prensa, y están mandando screenshots o capturas de pantalla, que obviamente no vamos a poner al aire por razones de seguridad, a no ser que estén blureadas. Y eso es lo que se está viendo, que es bastante grave. O sea, está siendo distribuido y está libre en este momento de ser bajado por cualquier persona. Julio, 700 gigas de información no son solamente listados con nombres, apellidos y ubicaciones. Debe haber foto, video, otro tipo de contenido también, ¿no? Claro, y para que se den una idea, yo estuve confirmando esto. Esto está confirmado, ¿sí? O sea, lo que está confirmado es que la pérdida de información es real, que parte de la información que se está viendo es real, que el hackeo al Twitter de la prefectura es real, que esto ocurrió ayer, y la información, o sea, de esos 700 gigas, la información más nueva es de aproximadamente hace un mes. Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta persona por lo menos tuvo acceso hasta hace un mes atrás a estos equipos. No hay datos secuestrados ni nada de eso, la policía sigue teniendo acceso a sus datos, lo que pasa es que se filtraron, hay copias de esa base de datos. Vamos a recordarle a la gente que los robos de datos es algo diferente a lo que es un robo tradicional. Ustedes tienen, si vos tenés un termo, yo voy y te robo tu termo, vos dejás de tener ese termo, lo paso a tener yo. Los datos hacen que vos te roben la información, pero vos la seguís teniendo. Es como si te robo una copia de tu termo, vos no te das cuenta... Escúchame, Julio, cuando hablás de los datos de agentes, ¿hablás de los datos de agentes de calle o hablás de los datos de las brigadas, por ejemplo, que son los que van de incógnito? A ver, hay datos, o sea, no estamos analizando todo, pero sí hay datos que son de mandos medios y alto. Hablando en off, he tenido confirmación de que son, por lo menos los que se vieron, son reales. Y hay que ver en ese análisis porque hay aproximadamente, para que te des una idea, en este momento hay unos 200.000 PDFs, o sea, archivos PDFs, ahí como para leer, o sea, imagínense que esto pasó hace escasas horas y estamos teniendo esta repercusión. A ver... Julio, ¿pone en riesgo a los agentes esto? Claro que sí, claro que sí, pero lo peor es que no sé qué protocolo podés seguir atrás de esto, porque encima están hasta las huellas dactilares. O sea, no sé cómo sigue esto, o qué protocolo pueden aplicar. El punto acá, hablando con otra gente, que son especialistas en temas, lo que decían es, mirá, parece ser un backup, como si hubieran tenido acceso a un backup, un backup es la copia de resguardo de la información y los servidores, y que hayan tenido acceso a eso, y eso hubiera sido lo que copiaron. Lo que copiaron. Bueno, Julio, vamos...